¿Qué es la Universidad de Vigo? Los agradecimientos tanto a la Universidad de Valladolid, el proyecto en cuestión con el cual se financia esto, a la Universidad de Valencia. Daros las gracias por acordaros de nosotros y por invitarnos. Bien, la presentación que os voy a hacer, de alguna forma lo que pretendo contaros hoy es las líneas de trabajo en las cuales estamos metidos en el grupo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos trabajando a día de hoy? A día de hoy y sobre todo de cara al futuro. De alguna forma no incluyo nada de todos los años ya de trayectoria, de todos los trabajos hechos. La mayoría de eso lo tenemos ya publicado. Bueno, es digamos de libre consulta y de conocimiento. Pero me pareció más interesante centrarme hoy sobre lo que es las líneas de futuro en lo que estamos embarcados para los próximos años. Bien, entonces, la presentación va a circular alrededor de tres aspectos. Lo que es el LIDAR móvil, lo que es el indoor mapping y los UAPS, que son las tres líneas o los tres aspectos que estamos, de alguna forma, en los cuales estamos trabajando, estamos inmersos. Bien, son líneas inicialmente diferenciadas, pero al final vamos a ver cómo son, en realidad es todo lo mismo. Todo al final circula alrededor de los mismos conceptos, de los mismos fundamentos y de los mismos principios, con diferentes aplicaciones y diferentes particularidades, pero es todo muy parecido. Bien, lo primero que quiero hacer es, bueno, presentar al grupo. Este es el grupo, digamos, estable. De forma estable estamos sobre doce personas. De forma flotante, digamos, pues hay siempre una masa, a lo mejor, pues de cuatro o cinco estudiantes, pues con diferentes situaciones, desde becas de colaboración hasta, bueno, pues diferentes modos de participación en el grupo. Bien, pero estas personas que veis ahí, pues todas tienen una trayectoria de años con nosotros y como mínimo cuatro años, que es lo que fijan los periodos FPU-FPI. Entonces, aparte de profesores, que estamos aquí, somos cuatro profesores de este grupo, cinco ya, el resto, bueno, pues están un poco con diferentes figuras. Bien, todo lo que os voy a mostrar aquí, de alguna forma, el responsable de todo y el culpable de todo es Pepe, ¿vale? Porque en los orígenes, en nuestros orígenes como grupo, me remonto allá por el año 2001 aproximadamente, ¿no?, Pepe, o 2000. Bueno, pues, digamos, nosotros empezamos de cero, empezamos concretamente Enrique Lorenzo y yo, sin, vamos, sin nada, ni desde ni conocimientos, ni recursos, ni nada de nada, ¿no? Y, bueno, y Pepe fue el que nos puso a andar. Como a muchos de los que estamos aquí, este hombre, bueno, pues es el responsable de todo, de que lleguemos hasta el punto en el cual estamos ahora, ¿no? Bueno, pero él, las cosas como son y, bueno, y hay que reconocerle a cada uno lo que aportó, ¿no? Nos hizo, vinimos aquí muchas veces, vino el abigo unas cuantas también y, bueno, pues, digamos, todo lo que, al punto al que llegamos es gracias a él, ¿no? Bien, ahora estamos en un punto en el cual, bueno, pues, la situación cambia sustancialmente, pues, fuimos recientemente reconocidos como grupo de referencia en lo que es la comunidad autónoma gallega. O sea, hay 18 grupos, me parece 17, nosotros uno de ellos, bueno, pues, digamos, estamos en una situación radicalmente diferente. Pero, bueno, paso directamente ya al trabajo, ¿no?, a exponeros. Bien, la primera línea en la que estamos trabajando es en lo que se llama, pues, el LIDAR móvil o el mapeado móvil de entornos urbanos, de exteriores, etcétera, ¿no? Bien, aquí lo que, bueno, pues, a raíz de un proyecto con financiación europea, pero un proyecto a través del CEDETI, con una serie de empresas de nuestro ámbito geográfico de allí de Galicia, bueno, pues, lanzamos este proyecto para lo que es el inventario, documentación, inspección de infraestructuras lineales en general, en general infraestructuras lineales, ¿no? Entonces, bueno, pues, nos metimos en todo este mundo del LIDAR móvil y, bueno, pues, adquirimos, bueno, pues, lo que veis ahí, esa furgoneta y con toda esa instrumentación, cabezales, dos cabezales Optec, cuatro cámaras, bueno, veis ahí en la parte de abajo, pues, un sistema de control, sistema inercial, IMU, GPS, etcétera, etcétera, para control de navegación del sistema, etcétera, ¿no? Bien, aquí tenemos una fotografía un poco más de detalle, donde vemos, bueno, está dentro de esa carcasa, tenemos cuatro cámaras, cámaras Jai de 5 megapíxeles a un máximo de 4 frames por segundo, tenemos dos cabezales láser, como los que veis ahí, trabajan el espejo a 200 hercios y con una capacidad de captura de datos de 600.000 puntos por segundo cada uno, lo cual trabajando, bueno, pues, los dos en paralelo hacen los 1.200.000 puntos por segundo, dos antenas GPS para corregir, bueno, para posicionar y para corregir el heating, el cabeceo del vehículo y un sistema inercial que lo que hace es generar trayectorias, bueno, vamos a ver, el GPS emite un PPS por segundo y el sistema inercial trabaja a 200 hercios, ¿no? Entonces, en base a sistema inercial y sistema GPS conseguimos generar las trayectorias por las cuales, bueno, pues, se desplace el vehículo. Bien, eso es el fundamento. A partir de ahí nosotros seguimos integrándole, estamos metiendo más sensores, ¿no?, a este vehículo. Estamos integrando, como vemos en la parte superior derecha, un perfilómetro, un láser de triangulación, en definitiva, que lo que nos permite es determinar, perdón, lo que nos permite es estimar tanto texturas, texturómetro, digamos, de la superficie, funciona como texturómetro, como un parámetro muy utilizado en el mundo de las carreteras, de la ingeniería civil, que es el IRI, ¿no?, que es básicamente lo que buscamos determinar con ese equipo, con ese láser de triangulación, ¿no? Estamos también implementando cámaras termográficas, como vemos en la parte inferior izquierda, bueno, pues, tenemos una imagen y, bueno, pues, una cámara. Después os enseño una foto de la cámara que vamos a montar concretamente. Bien, lo que pretendemos es utilizar esta cámara inicialmente, en este proyecto inicialmente, para lo que es determinar la calidad y las patologías de los asfaltos, ¿vale?, a partir de la termografía, ¿no? Y tenemos, bueno, pues, vemos en la parte inferior derecha un GPR, vamos, aquí ya algunos ya hablasteis a lo largo de la... desde que se iniciaron las jornadas de estos equipos, de este equipo, y nosotros lo utilizamos, bueno, pues, para detectar los espesores de las capas de rodadura, de, bueno, de lo que son las carreteras, ¿no? Bien, esta integración, bueno, pues, en el caso de la termografía la vamos a hacer la sincronización de los datos, que ese es el elemento clave, ¿no? Conseguir sincronizar los datos en base a tiempos, a marcas de tiempo, y en el caso del GPR en base a distancias, ¿no? En base a lo que es, bueno, pues, no os comenté, pero el vehículo también va con un odómetro, incluso se puede ver en la fotografía, veis, en la rueda posterior, no sé si se aprecia muy bien, si se ve el odómetro, y, bueno, pues, en base a lo que es distancias, es en lo que se utilizará para la sincronización de los datos del GPR, ¿no? Bien, pero, bueno, aquí la clave de todo esto no es el funcionamiento de los equipos de forma aislada, que, bueno, son equipos más o menos conocidos, más o menos estudiados, y que no presenta gran dificultad lo que es su sincronización, es decir, lo que es su utilización, la captura de datos, ¿no? El, digamos, la amiga empieza a, empezamos a encontrarla cuando nos metemos a la sincronización de toda esta información, ¿no? Bien, como solo así a modo de, como datos así, vamos, claves para que entendáis, este equipo nos genera de información por minuto dos gigas y medio, por minuto de datos, entonces, una hora funcionando el equipo son 150 gigas, ocho horas, bueno, os hacéis idea, ¿no? Entonces, el volumen de datos, de información que generamos es intratable, ¿no? De aquí la pregunta que yo ayer os hacía, ¿no? De qué librerías estáis utilizando, etcétera, porque nosotros estamos metidos de lleno en ese tema, ¿no? Por una parte, en lo que es la sincronización de la información, queremos sincronizar, pues, todo lo que es fotografías, nubes de puntos, imagen, GPR, imagen RGB, imagen termográfica, etcétera. En base, la clave, digamos, o el elemento base para la sincronización que estamos utilizando son las trayectorias, ¿no? Generar trayectorias, corregirlas y, a partir de aquí, asociar a los diferentes PKs, tanto en entorno urbano como en carretera convencional o incluso en ferrocarril, etcétera, pero con el concepto PK y asociar, sincronizar toda la información ahí, ¿no? Entonces, esto, como os comentaba, bueno, no es un tema fácil porque los volúmenes de información que se manejan son muy grandes, entonces, conseguir que haya una sincronización, una visualización y una gestión, un acceso a desinformación de forma ágil es complejo, ¿no? Bien, para eso estamos, bueno, estamos montando una plataforma, un software, llamemos una plataforma propia, porque también lo que estamos es intentando huir de, intentándolo, ¿eh? No siempre lo conseguimos, de los software comercial, ¿no? Estamos intentando desarrollar nuestros propios software y nuestras propias herramientas que respondan a las necesidades que nosotros les pedimos, ¿no? Entonces, estamos desarrollando nuestra propia plataforma de gestión de toda esta información, gestión sincronizada, bueno, estamos trabajando sobre el framework o la estructura base de Qt y programando en C++, y, además, bueno, pues todo lo que es la plataforma que nos va a permitir cargar toda esta información y, repito, sincronizada, ¿no? De forma que, cuando tú marcas un punto concreto al cual quieres ir, bueno, pues, nos aparezca ese punto concreto, la nube de puntos, nos aparezca las imágenes RGB, imágenes termográficas, etcétera, IRI, GPR, etcétera, ¿no? Eso es el, digamos, uno de los nudos en los cuales nos estamos encontrando y en los cuales estamos, bueno, pues, bien buscando soluciones, ¿no? Por, bueno, pues, por lo que os comentaba, ¿no? De los problemas de gestión de toda esa cantidad de datos. Para el tema de manipular las nubes de puntos, estamos trabajando con librerías PCD, librerías PCD para lo que es la manipulación de nubes de puntos, y luego estamos utilizando las librerías de las tools para lo que es módulos concretos de manipulación de actuación sobre esas nubes de puntos, ¿no? Pues herramientas concretas de medición, por ejemplo, o de, bueno, de una superficie, de una distancia, etcétera, ¿no? Sobre las tools. Y, como os decía, con PCD, con extensiones PCL para lo que son las nubes de puntos. Es en lo que estamos metidos, ¿no? Bueno, muchísimos problemas, bueno, tenemos que pasar todo a código binario, bueno, un lío, pero, bueno, más o menos conseguimos, vamos avanzando, ¿no?, poco a poco. Bien, aplicaciones de todo, de estos equipos y de este sistema que estamos desarrollando, bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de, bueno, pues, en general de elementos lineales, ¿no?, pero también de elementos arquitectónicos, de construcciones, donde el vehículo, donde los sensores, no el vehículo, ¿no?, porque los sensores los tenemos montados sobre un vehículo, pero se pueden bajar de ese vehículo perfectamente, ¿no?, se podrían bajar, ¿no?, entonces, donde los sensores se puedan mover, se pueden generar, bueno, pues, nubes de puntos y nubes de puntos con coloreadas, con RGB o con termografía, etcétera, ¿no? Bien, aquí tenemos otro ejemplo de otra, bueno, pues, digamos, estos datos, la información que nos proporciona el sistema que nosotros tenemos, aquí una carretera en construcción, bien, no sé si conocéis Lugo, PPC, bueno, pues, un tramo de una calle, la muralla de la ciudad, bueno, interesante como, por lo que voy a contar a continuación, lo que voy a decir, destacar en la carretera, lo bien que destaca en la nube de puntos, lo que es toda la señalización horizontal, ¿verdad?, eso es clave para lo que estamos realizando, es muy importante ese aspecto, lo bien que en la nube de puntos, bueno, pues, en blanco y negro, ¿no?, lo bien que destaca, bueno, aquí lo que es un tramo también de ciudad, de una calle, bueno, pues, todos los elementos que nosotros ahí incluimos, ¿no?, o sea, que incluimos, no, perdón, que el dispositivo nos capta, los sensores nos recogen, ¿no?, pero ¿qué ocurre?, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es otro de los problemas?, que esta información que tenemos aquí no está estructurada, ¿no?, no tiene semántica, tenemos nubes de puntos, pero de ahí a conseguir traducir que en esa nube de puntos, pues, una porción de ella es un árbol o es un semáforo o es señalización horizontal, vertical, el paso no es directo, es manual, ¿no?, a día de hoy es manual y, bueno, y aquí podemos, tenemos grandes ventajas porque la velocidad de captura de datos es enorme, antes no lo comenté, pero el vehículo en las velocidades normales de funcionamiento son 80-100 kilómetros por hora, en carreteras, en urbano, evidentemente, ¿no?, y a esas velocidades, bueno, pues, estamos obteniendo puntos aproximadamente, perfiles, a 100 kilómetros por hora obtenemos perfiles con aproximadamente 10 centímetros de distancia, ¿no?, entre los puntos. Antes tampoco lo comenté, las precisiones del equipo, las precisiones relativas del láser andan alrededor de los 6-7 milímetros, pero el cuello de botella es al GPS, es cuando hablamos de coordenadas absolutas, ¿no?, ahí, digamos, es lo que nos limita siempre las precisiones, ¿no?, bueno, pues, las precisiones GPS, las, vamos, con correcciones diferenciales, bueno, pues, estamos en alrededor de los 3-4 centímetros, bueno, depende un poco de las condiciones, ¿no?, me voy dejando cosas atrás y ahora, bueno, os voy contando, no perdonar la mezcla que estoy haciendo. Bien, entonces, lo que os comentaba, el problema es la estructuración de esta información, el añadirle semántica a esa nube de puntos, ¿no?, el que el sistema reconozca lo que es una señal horizontal o lo que es un árbol o lo que es una farola. Y ese es el otro de los, en esta línea, otro de los aspectos en los cuales estamos metidos de lleno, que es en el desarrollo de software para extracción automática de la información, ¿vale? Es otro de los temas en los que estamos trabajando, bueno, pues, con mayor ahínco en los últimos meses, digamos, ¿no? Bueno, pues, que procesemos que la nube de puntos está capturada, que nosotros la podamos correr en nuestro software y nos extraiga automáticamente, pues, datos como lo que puede ser lo que os decía, señalización horizontal, vertical. La horizontal es un problema bastante abordable, creemos que no va a ser muy difícil. La señalización vertical tampoco, porque es una base de datos al final, las señales verticales son bases de datos, entonces, bueno, creemos que no va a ser muy difícil, pero hay otros elementos que el reto es complejo, ¿no? Pues, bueno, la extracción de los gálibos, la segmentación de los pavimentos, de las carreteras, bueno, extraer todo lo que es las obras de fábrica, bueno, lo que son viaductos, estructuras de los viaductos, etcétera. Bueno, pues, estamos ahora, digamos, metidos en ese tema y en los próximos meses a ver los resultados que vamos sacando, ¿no? Bien, esto en cuanto a lo que es la primera línea de la que os comentaba, ¿cómo voy de tiempo, Juanjo? Lleva 15 minutos. Bien, voy bien, creo. La otra línea que os, otra de las líneas en las cuales estamos metidos es en lo que llamamos, vamos, llamamos, se llama, de forma aceptado por la comunidad científica internacional, el indoor mapping, indoor modeling, ¿no? Bien, partiendo de una idea próxima, parecida a la anterior, a la que comentábamos del vehículo, bueno, pues, nos planteamos el reto de construir nosotros un carrito, que le llamamos nosotros, nuestro carrito, para ir documentando interiores, para haciendo la documentación de espacios interiores, ¿no? Bien, esto surge por un proyecto en el cual estamos metidos y, bueno, a ver, a ver lo que acaba ocurriendo con este proyecto, en el cual lo que se pretende hacer es, digamos, el objetivo último del proyecto es rehabilitación energética de edificios, ¿no? Bueno, esto surge con el concepto de que la edificación está muerta, la rehabilitación es el futuro, entonces, bueno, pues, con otros grupos de allí de la Universidad de Vigo, bueno, pues, nos embarcamos en este tema, ¿no? Entonces, nosotros estamos con la parte inicial de lo que es el modelado, modelado y modelado energético de los mismos, ¿no? Entonces, pues, para eso empezamos a trabajar en montar este dispositivo que veis aquí. Bueno, pues, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué sensores lleva? Pues, odómetros en las dos ruedas, lleva una IMU para lo que es el posicionamiento, aquí no podemos utilizar GPS, y lleva dos láser para conseguir generar las trayectorias en base a algoritmos de scan matching, eso es lo que estamos trabajando para generar la trayectoria por donde se desplace el carrito en cuestión, ¿no? Como sensores para el modelado, también utilizamos los láser, los utilizamos también para obtener, bueno, pues, las geometrías, una cámara RGB para información fotográfica y una cámara termográfica para localización de, bueno, pues, información termográfica, ¿no? Y el ordenador portátil. Bien, este dispositivo, debido a que, bueno, el proyecto, pues, es largo de contar, estamos yendo a una opción totalmente low cost, ¿no? Entonces, nos estamos yendo a láser Okuyu, de, bueno, antes comentabas 15.000 euros, este vale aún menos, vale 8.000 euros, nos estamos yendo, estamos yendo a sistemas, a IMU de bajo coste, alrededor de 300 euros, bueno, pues, nada, equipos de lo más elementales, de lo más baratos, ¿no? Bien, como os comentaba, uno de los primeros problemas que nos encontramos en este caso es generar las trayectorias, ¿no? Conseguir generar la trayectoria para, a partir de aquí, bueno, pues, posicionar, georreferenciar lo que es la nube de puntos y lo que es, bueno, pues, toda la otra información asociada, ¿no? Los, el coloreado de la nube de puntos a partir de imagen RGB o imagen termográfica, ¿no? Bien, para eso, como os comentaba, bueno, trabajamos con dos láser y a partir de estos generamos, estamos utilizando técnicas de scan matching para lo que es generar esta que os comentaba, ¿no? Bien, este láser, bueno, pues, trabaja en un solo plano, el láser Okuyu, y lo que nos genera, en función de la posición que lo pongamos, bueno, pues, son franjas, ¿no? O bien, si está en esta posición que lo veis ahí, serían secciones verticales, según iría avanzando, si lo colocamos en otra posición, secciones horizontales, ¿no? Y es, bueno, pues, es un poco como lo tenemos, como lo estamos diseñando. Bien, ahora, bueno, pues, tuvimos una pequeña o así buena noticia y vamos, nos va a permitir comprarnos una Ladybug, una cámara Ladybug, para conseguir generar panoramas, bueno, a ver eso cómo va evolucionando, ¿no? Bien, a partir de aquí, lo que nosotros generamos es texturas, o sea, generamos modelos de los espacios interiores, utilizando, bueno, pues, estos modelos con texturas fotorrealísticas a partir de la imagen RGB, bueno, pues, ayuda a facilitar la interpretación de la geometría y con texturas termográficas a partir de la imagen termográfica, que lo que estamos buscando aquí es detección de puentes térmicos, bueno, porque creo que, bueno, más o menos lo dijo o se interpreta, ¿no? Lo que estamos intentando es colorear las nubes de puntos tanto con imagen RGB como con pixel, con imagen termográfica, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues, para la detección de puentes térmicos, humedades, fallos de sistemas eléctricos, puntos calientes en general, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que esta información que nosotros generamos tiene que ser trasvasada, tiene que ser utilizada después por los, por diferentes sistemas para realizar esa, digamos, esas simulaciones energéticas, ¿no? Bien, para eso, lo que, bueno, pues, lo que nos dimos cuenta en estos meses que llevamos trabajando en esta línea es que el estándar que se utiliza es el BIM, ¿vale? El Building Information Modeling es lo que la comunidad científica internacional está utilizando como elemento, como, digamos, concepto para definir elementos tridimensionales en los cuales se asocia geometría con bases de datos, ¿vale? Ese es el, digamos, el concepto, ¿no? Si metéis en internet, bueno, algunos estaréis trabajando, los que no metéis BIM ya veréis como hay ya mucha literatura y muchas cosas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos para conseguir generar estos BIM de los edificios en los que trabajamos? Bueno, pues, de alguna forma, el esquema de trabajo está ahí, ¿no? Pues, nubes de puntos, a partir de esta, realizamos de forma automática la segmentación utilizando algoritmos de Region Growing, 3D. Pepe nos podría contar mucho de esto, por lo menos a Susi ya le contaste mucho de esto. A partir de aquí, extraemos planos horizontales verticales y añadimos semántica, de forma semiautomática. En el trata, en el, bueno, en el, todo esto lo tenemos ya implementado en MATLAB. En MATLAB conseguimos de forma automática que el software reconozca lo que es suelo y techos. No lo conseguimos de momento con las paredes, ¿vale? Lo que son las diferentes paredes hay que hacer ese marcado manual todavía, ¿no? Bien, a partir de aquí, bueno, pues, obtenemos los puntos de intersección de los diferentes planos, lo que tenéis ahí marcado, y conseguimos la definición de las superficies que delimitan la construcción. Y generamos con esto esquemas basados en BIM, esquemas GBXML, que es el estándar que utilizan los sistemas BIM para análisis energéticos. Es lo que, digamos, se está utilizando de forma convencional, lo que utiliza, por ejemplo, TRANSIS o otros programas de cálculo energético para lo que es las simulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, de forma automática, el sistema nos está generando estos formatos GBXML. ¿Qué incluye? Bueno, el esquema lo tenéis ahí, el esquema GBXML, e incluye, bueno, pues, desde lo que es la geometría, que es en el bloque este campus, que es la denominación que se le da, hasta información descriptiva del resto de atributos, de atributos energéticos o, bueno, pues, de otro tipo que incluyamos, ¿no? Bien, el esquema, el código GBXML es el que veis ahí, ahí tenéis un pantallazo del, bueno, pues, del software que nosotros estamos utilizando, estamos trabajando, y veis en la parte inferior, bueno, pues, lo que es una simulación de la trayectoria solar a partir de otro software de estos de simulación energético, que es el Ecotec, ¿no? Bien, pues, esto es un poco lo que nosotros, hasta donde llegamos, hasta generar el código de la construcción GBXML, con toda esa información asociada, incluyendo, entonces, geometrías y datos, bases de datos de otro tipo, para conseguir, bueno, pues, que, vamos, los software o personas que hacen simulación energética, bueno, pues, consigan proponer soluciones, etcétera, ¿no? Bien, relacionado con esto, también, porque aquí lo que conseguimos, hasta aquí, es trabajar sobre los interiores, pero nos quedan los exteriores, la parte externa, ¿no? Bueno, pues, a partir de aquí es donde nos vimos en la necesidad de entrar en los UABs, ¿no? En las unidades estas de inspección. Bien, nosotros llevamos, bueno, tenemos este UAB desde hace relativamente poco tiempo, desde hace aproximadamente seis meses, un poco menos incluso, nos compramos un optocopter, tampoco quisimos meternos, empezábamos, estábamos empezando de cero, bueno, nos apoyábamos algo con la gente de la USAL, con Diego Aguilera, bueno, pues, un poco nos transmitía su experiencia, pero empezamos con un equipo, bueno, pues, digamos, no demasiado ambicioso, ¿no? Bien, los, los, tenemos implementado una serie de sensores a este, que es el, los GPS y una IMU, para el posicionamiento, otra vez trayectorias, es el elemento clave, y sensores de modelado, le tenemos implementada la KINET y la cámara, y una cámara termográfica. Bien, ya os comento que la KINET, para exteriores, no da buenos resultados, pero, bueno, digamos que nuestras limitaciones económicas, pues, son importantes, entonces, bueno, no nos podemos permitir el comprarnos todo lo que fuera necesario, entonces, estamos trabajando con la KINET, a pesar de que, bueno, pues, si hay una radiación directa solar, pues, no, no, la señal no, no responde, bueno, etcétera, con las limitaciones que tiene, ¿no? Bien, el control, la unidad de control, pues, lo hacemos del vehículo sobre control remoto y los sensores también en la estación base, ¿vale? Bien, el control de la adquisición... Estás en los últimos cuatro minutos en los de preguntas, o sea, en seguida, en seguida, en seguida. Como control de adquisición lo hacemos a través de Wi-Fi, el almacenamiento de datos a bordo, aquí tenemos una imagen de la cámara termográfica que le vamos a implementar, que es una Gobi, una... Bueno, ahora mismo la resolución no os la puedo decir, pero vamos, la compramos esta porque es muy programable, es muy manipulable, es muy cómoda de entrar dentro de ella, ¿no? Aquí tenemos la KINET montada también, y este es, digamos, el procesamiento que estamos utilizando, ¿no? Pues, a partir del, digamos, el software que estamos nosotros programando, pues, dos imágenes de entrada capturadas con la KINET, utilizando algoritmos de ORB para, bueno, pues, detector de características, extractor, matching, matrices de rotación, transformación para lo que es la nube de puntos, a partir de RANSAC, ajusta alineado nubes de puntos, generamos la nube de puntos con color o con... o con, bueno, con color RGB o termográfico de lo que es el modelado exterior, ¿no? Bien, perdón por el desmadre de tiempo, y no sé si tenéis alguna duda respecto a la presentación. Tenemos tiempo para un par de preguntas, Lápiz. Gracias. Tenemos tres minutos todavía. ¿Es difícil? No, es fácil. Ah, vale. Hola. Bueno, soy Jesús Bonet, de la empresa Leica. Mi pregunta va un poco en la línea. Hablabas de que tenéis una aplicación para el cálculo del galibodinámico en secciones de túnel. No me ha quedado muy claro si era en la aplicación de indoor mapping o de mobile mapping. Vamos a ver. En realidad, las aplicaciones, si lo pensamos, son muy similares, ¿no? Pero, por lo tanto, todo el software que estamos desarrollando va a poder ser utilizable en un caso y en otro, ¿no? Pero en ese caso concreto que me comentas, no. Es con la primera línea, la del mobile laser, es donde estamos ahí trabajando y desarrollando. Vale, entonces, la pregunta sería, entiendo que en el momento que entráis en el túnel, la antena GPS pierde señal y entran en acción los inerciales y el odómetro. ¿Tenéis valorado realmente hasta qué longitud de túnel, más o menos, llegáis a mantener la precisión topográfica? Bien, lo que antes os lo comentaba, ¿no? Os hablaba de las precisiones que nos daba el equipo. Decíamos que el cuello de botella es siempre el GPS. Es lo que claramente nos limita las precisiones cuando trabajamos en absolutas, ¿no? Entonces, hicimos pruebas en túneles, hicimos alguna prueba de, bueno, de entrar y de controlar la deriva del sistema inercial. Y, digamos que con sistema inercial y con odómetro, en longitudes de túnel de hasta aproximadamente un kilómetro, nunca se van más que lo que es la propia, la propio error implícito al GPS, aproximadamente. ¿Vale? Hola, Pedro. Referente también al líder mobile, comentabas la dificultad o el trabajo que se estaba dando de integrar la solución de imagen a la nube de puntos. Y luego he visto ahí los diferentes ejemplos de la nube de puntos. ¿Podéis obtener de esa nube de puntos la información RGB de las cámaras? Eso sí, pero lo que no podéis, digamos, es integrarla, ¿no?, de momento con las imágenes, ¿no?, para poder... No, vamos a ver, nosotros coloreamos la nube de puntos, eso está superado, vamos, lo que es colorearlo con imagen RGB o con imagen termográfica. Aparte, bueno, pues por contactos con usuarios del sistema, lo que nos demandan, nos dicen es, bien, que la coloreéis, está muy bien, pero aparte yo quiero tener las imágenes también, las quiero tener, la fotografía, esa imagen que capturamos a los cuatro frames por segundo, etcétera, etcétera, la quiero tener. Entonces, el problema está en el volumen de datos que se genera y cuando tú tienes una trayectoria de un tamaño considerable, pues imagínate, tienes cargado una trayectoria de 10 kilómetros y conseguir ir al PK 5,6 y que eso sea ágil, la entrada de la nube de puntos del PK 5,6, la imagen, etcétera, etcétera, eso es lo que es, bueno, pues un problema, vamos, que nos da dolores de cabeza. Yo pensaba que la cámara termográfica no sería capaz del octocópter de levantarla. ¿Y cuánto pesa la cámara termográfica? Bien, eso fue cuando compramos el octocópter y empezamos a ver los sensores a implementar, uno de los problemas que teníamos era la limitación de levantamiento de peso. El octocópter, si no me equivoco mal, puede hasta con dos kilos, si no hablo mal, si no me equivoco. Y cuando compramos la cámara termográfica, estuvimos, bueno, pues no sé si cuatro meses viendo cámaras termográficas, a todos los comerciales lo primero que les pedíamos es el peso de la cámara, cuánto es el peso. Y esta cámara termográfica puede andar aproximadamente, no sé si es en 200 gramos o 300 gramos, algo así. Sí, sí, es nada, es nada. Y luego lo bueno que tiene es que es muy configurable, ¿no? Tiene puertos de entrada-salida, entonces, bueno, pues es muy fácil de manipular, de programar y de conseguir, bueno, pues eso. ¿Con ese tamaño consiguen enfriarla para que las imágenes termográficas sean correctas? Evidentemente. Porque el peso de la cámara termográfica está en el sistema de enfriamiento. 12.000 euros, si te sirve de... Tienes una pregunta más en lo que... Pero es una solución, el problema es tener una solución, por lo que la que vosotros os trajisteis para allá, luego me ha caído el despacho otra muy parecida y de dos, dos grandes, son muy grandes. Sí, esta es una... Yo estaba con la idea fija de pedazo. Pedro, al hilo del autocóptero, he entendido que utilizáis el sistema GPS y el sistema inercial no para conducir, digamos, el UAV, sino que para extraer la trayectoria. Sí, bueno, al final es lo mismo, ¿no? Da igual que tú definas a priori la trayectoria, que no, ¿no? Que no la definas y que después la calcules, pero el elemento clave es la trayectoria, ¿no? Entonces, se está trabajando con el UAV y a veces sí que se define una ruta, se planifica, pero en otros casos no, es difícil. Cuando tú trabajas en entorno de un edificio, bueno, además, uno de los problemas que tiene la Kinet, sabemos que la Kinet no es el equipo, no es el sensor ideal, ni mucho menos, pero bueno, es lo que tenemos, es con lo que hay que trabajar, ¿no? La Kinet, uno de los problemas que tiene es el rango de distancia al cual captura información. Entonces, tenemos que aproximarnos demasiado, diría yo, a los edificios con el UAV, ¿no? Entonces, siempre estás ahí con el corazón en un puño de, uy, como venga tal, se me espanta contra el edificio, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos las trayectorias a veces es difícil de generar, ¿no? De generarlas a priori, pero a posteriori tienes que conocer la trayectoria, tienes que definirla, ¿no? Si no, no consigues después asociar toda la información, ¿no? Bueno, yo cuando hablabas de limitación no sabía que estabas hablando de un giga por minuto. Entonces, bueno, ya son otras palabras. De 2,5 gigas por minuto. 2,5. Pero ahora, pues, es fracaso, ¿no? 3,5 gigas por minuto. 2,5 gigas por minuto. Gracias.